Buenas tardes, que bueno que están en sintonía, soy Karen Lincuevas con un resumen informativo de noticias. Autoridades desmantelan poderosa estructura criminal con más de 20 años operando. La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas desarticularon una compleja red de narcotráfico internacional atribuida a César Emilio Peralta, alias César el Abusador, que involucra a dos peloteros, Octavio Dotel y Luis Castillo, y otras 20 personas entre cabecillas, subalternos y testaferros. Este martes, las autoridades realizaron más de 40 allanamientos en discotecas, locales comerciales y apartamentos. Este trascendental operativo con resumen organizado tiene como objetivo desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe, Estados Unidos y nuestro país. Cuyos miembros utilizaban a la República Dominicana como el puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos provenientes de América del Sur. A los amigos que se les imputa esta red, especialmente uno que llegó el puente octavo en Montamar, con interés en nuestra de 1.050 kilos, que iba desde Sudamérica, vinculado con ellos, hacia Puerto Rico. Para asestar este golpe al narcotráfico, las autoridades dominicanas solicitaron cooperación de agencias estadounidenses y de acuerdo con el Ministerio Público, los cabecillas de la red, una vez capturados, podrían ser extraditados a los Estados Unidos. En los operativos desde martes, realizados en sectores del Gran Santo Domingo, Santiago y La Romana, participaron más de 700 personas.